Más de 1.400 casos relacionados con persecución política en el gobierno anterior han sido denunciados ante la Mesa de la Verdad y Justicia del Consejo de la Judicatura. La fase de audiencias públicas para determinar el patrón con el que se desarrollaron las presuntas persecuciones inició este lunes. Fue previo al inicio de las primeras ocho audiencias públicas relacionadas con presuntos casos de persecución política y abusos de la justicia durante la década pasada que los miembros de la Mesa por la Verdad y Justicia del Consejo de la Judicatura dieron detalles de las denuncias de los que consideran ser víctimas de persecución. Al momento se han registrado 1.435 casos, 400 de ellos de la provincia de Pichincha. La segunda provincia con mayor importancia es Loja, en donde tenemos 20 casos prácticamente ya culminados y 25 casos en proceso de subir información. Casos que según la vocal del Consejo de la Judicatura, Angélica Porras, permiten observar una presunción de cómo se vulneraron derechos. Ya se puede identificar cuál es el patrón. Por ejemplo, el tema de la detención arbitraria sin que haya o sin que medie la respectiva orden del juez. De los más de mil casos denunciados, la mayoría están relacionados con el 30 de septiembre de 2010. La etapa, diríamos así, es la del movimiento indígena. Una tercera rubro, por decirlo así, estaría en los defensores de la naturaleza y derechos humanos. Hay una responsabilidad del Estado porque se trata de violación de derechos humanos y es una violación constante. Hasta mediados de diciembre, el Consejo de la Judicatura espera entregar un informe con el análisis de los acontecimientos relacionados con persecución política. Mismo que será entregado a las instituciones del Estado correspondientes para que tomen medidas. En Quito, Daniela Valencia, 24 Horas.